Queremos hablar sobre los efectos del tabaco a la salud. Bueno, en primer lugar tenemos que saber que el tabaco es la principal causa de muerte evitable en el mundo. La principal causa de muerte que se puede evitar por encima de los accidentes de tránsito, de los crímenes y por encima de las otras causas de muerte evitable. Alrededor de 6 millones de personas mueren cada año como consecuencia de enfermedades relacionadas con el tabaco. Y una cosa peor todavía es que 600 mil personas mueren por concepto del tabaco sin nunca haber fumado. Eso es peor. ¿Cómo así? O sea, ¿usted no fuma y muere por el tabaco? Claro, ese es el peligro de exponerse al humo de tabaco ajeno. ¡Ah! Eso se llama humo de segunda mano. Entonces, eso es lo más grave del caso. Que es de las pocas causas de muerte en las cuales usted no participa activamente y entonces usted sufre las consecuencias. Una persona que asista mucho a lugares, discotecas, que te dan acceso a fumar, casinos, que fuman siempre, puede tener entonces síntomas de gravedad, o cuanto antes posible. Sí. Y fíjate, aprovechando el caso, estos lugares no están permitidos por ley fumar. Sí. Es una ley, la 4800, que surgió en el año 2000, que prohíbe fumar bajo techo en sitios públicos y privados. O sea, que cuando una persona se expone a humo de tabaco en estos lugares, primero se está violando la ley y, segundo, él está buscando un espacio para enfermarse. Corre mucho riesgo, no solamente el usuario, el cliente, sino el servicio que está trabajando en ese lugar. O sea, hay personas que están inmune a humo del tabaco. No, no, no. Lo que pasa es que hay una condición genética, que hay personas que son más o menos propensas a enfermarse como consecuencia del tabaco. ¿Cuáles son las enfermedades reales que puede ocasionar el tabaco? Bueno, la principal causa de muerte relacionada por el tabaco es la cardiovascular. O sea, infartos y ataques cerebrales. Ahí está también la hipertensión, estoy hablando de causa de muerte, la hipertensión en los cardiovasculares, daño vascular periférico que puede terminar en amputaciones. Luego entonces vienen las pulmonares, la pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, enfisema. Y también están los cánceres, todos los tipos de cáncer, no solamente el cáncer de pulmón. Todos los tipos de cánceres son más frecuentes en la persona fumadora que en la no fumadora. Muy bien, muy bien. Una pareja, esposo, que la esposa o el esposo fume, puede ocasionarle a uno de los dos problemas entonces, ¿verdad? A los dos. A los dos. A los dos, al fumador y al no fumador. ¿Y por qué le hace más daño al no fumador que al fumador? No es que le hace más daño al no fumador. No, porque el que está fumando se está dando su gustazo. Exacto. Bueno, el no fumador solamente, si vamos al gustazo, como dice usted, está recibiendo los efectos dañinos del tabaco. Pero ambos tienen más riesgo. Ahora, depende del tipo de tabaco que esté fumando. Si es cigarrillo o si es cigarro. En el caso de los puros, de los sabanos o de los cigarros, hay mucho más peligro para el no fumador del humo. Porque el fumador del puro o del habano no inhala completamente el tabaco, el humo del tabaco, generalmente no llega al pulmón. Mientras que el que está en el ambiente sí inhala todo ese humo. Entonces, en ese caso, el daño puede recibirlo en mayor grado el no fumador. Y tenemos mucha gente que su pareja ha muerto primero sin haber fumado. Wow. Doctor, gracias. Usted ha dado la madre con esto. Estamos a su orden. Pero si yo no fumo y la compañera mía fuma, y yo veo que me voy a morir primero, no vamos a morir. Bueno. Doctor, Dios le bendiga. Amén. Seguimos. Estamos en Buenas Noches. Esta es la televisión. Noches. Estamos en Buenas Noches.